Tocamos un poco todos los temas que a ellos les están afectando. Estaban presentes hoy distintas autoridades, la señora fiscal de entrada de Colonia, el señor jefe de policía, el diputado Colmán, y representantes de la Intendencia, distintos directores de la Intendencia de Colonia, hablando de todos los temas que ellos plantean, relativos, por ejemplo, a la presencia policial, la posibilidad de abrir una nueva comisaría en otro lugar, un lugar más apropiado. Nosotros estuvimos charlando con el jefe de ese tema y seguramente la semana que viene o la otra va a venir el ministro Heber para analizar ese y otros temas de seguridad del departamento de Colonia. Estuvimos hablando de temas vinculados con la higiene de las poblaciones, con la pavimentación de alguna calle, la posibilidad de una hacienda peatonal. Es decir, una serie de planteos que, bueno, que nosotros escuchamos atentamente y, bueno, vamos a tratar de satisfacer esas demandas de este barrio tan populoso como el general. Es decir, naturalmente el general ha tenido una transformación en los últimos, diría, 15 años extraordinaria. Es el barrio que más ha crecido en la ciudad de Colonia y por eso surgen algunos problemas de convivencia, muchos de ellos vinculados también con el consumo de drogas. Así que, bueno, creo que fue un diálogo muy productivo. Nos dejaron acá por escrito los planteos y vamos a tratar de satisfacer algunas de las cosas que ellos nos han formulado. La intendencia es de puertas abiertas, por supuesto que también lo es la jefatura, la justicia en el Uruguay, que es un ejemplo en América. Así que este diálogo entre autoridades y vecinos es muy positivo, muy productivo. Es decir, a veces hay cosas que nosotros ignoramos y nos enteramos porque los vecinos vienen a contarnos cosas y, bueno, tenemos que salir a corregir algunas cosas sin ninguna duda.